¡Hola! Soy Maca Álvarez y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer o a mejorar su lettering. No hay mucho que decir, así que espero que les guste y empecemos con el video. La primera que les quiero mostrar es el tipo de marcadores que uso para esto. Por un lado están estos que son los Tombow, que son especiales para lettering. Como se pueden dar cuenta, tienen punta de pincel. Y pues claramente eso hace que sea mucho más suave el trazo que otros marcadores. Luego están estos que también son Tombow, pero tienen una punta mucho más delgadita. Y estos en específico son los de punta dura. Hay que hacerles más presión al momento de hacer el trazo hacia abajo. Y pues claramente no necesitan marcadores de punta pincel o especiales para esto. Lo que quiero mostrarles es que el lettering también se puede hacer con marcadores que no son especiales o diferentes a los que usualmente la gente tiene. Digamos, estos marcadores son los Milk Liners. Estos, por ejemplo, tienen una punta que es diferente. No es ni de pincel, ni es blandita, parecida a los marcadores que uno usaba cuando era chiquito para dibujar. Bueno, entonces primero voy a empezar enseñándoles la regla de oro del lettering. Y eso es básicamente lo que nos da el trazo. Entonces lo que hay que hacer es que cuando se va para arriba, las líneas tienen que ser muchísimo más delgaditas. Y cuando bajas, lo más grueso que puedas. Algo así. Hay gente que hace las líneas para arriba muchísimo más delgadas. Yo lo hago más o menos de este grosor, pero hay gente que le gusta más delgadita o más gruesa. Y pues al principio recomiendo hacer trazos primero así, como planas, mientras la muñeca y la mano se van acostumbrando al trazo. Ese trazo, como pudieron ver, se puede hacer con cualquier tipo de marcador, simplemente aplicando más presión al bajar. Ahora sí vamos a pasar a la parte divertida, que es escribir. Las letras siempre tienen diferentes variaciones. Hay veces que a uno no le quedan los trazos como deben quedar, entonces no duden en volver a pasar el marcador, digamos aquí o acá. O la forma simplemente no queda como quieren, entonces vuelven a pasar el trazo. También otra cosa que puede pasar, a mí me pasa mucho, es que hay variaciones en las letras. Digamos, la T no siempre la hago así, sino que tal vez la hago sin el palito de acá, entonces puede ser así. O digamos la S, esa es la que más cambio. O la I, por ejemplo, puede que venga con un palo acá. Entonces pues pueden haber diferentes variaciones. Yo me frustraba mucho porque intentaba copiar el lettering de la gente y no me quedaba igual porque obviamente puede ser lettering, pero sigue siendo tu propia letra. Por eso es que empecé a experimentar y empecé a darme cuenta de que era lo que me gustaban mis letras y que no. Entonces les recomiendo eso. Prueben varias variaciones de las letras y creen su propio estilo, básicamente. Ya después de que tengan el abecedario y que ya sepan cómo hacer las letras, pueden pasar a juntarlas y hacer palabras. Porque puede sonar muy bobo y todo, pero al principio puede que se te haga difícil, digamos, hacer las líneas que hay entre las letras o no sabes cómo unirlas. Entonces esto es básicamente práctica. Digamos, aquí está el ejemplo de lo que les decía ahorita. O de que no siempre te quede perfecto al primer trazo. Y a mí me ha dado mucho miedo hacer esto porque precisamente no me gusta cómo se ve esto. Pero pues, somos humanos, los errores ocurren. Ahora que ya practicaron cómo juntar las letras y esas cosas, entonces voy a pasar a mis tips. Esto es básicamente lo que me ha ayudado a hacerlo más interesante o más bonito y a mejorarlo. El primer tip que tengo viene con las letras que tienen como unas curvas hacia arriba. No sé si me explico, ya van a ver. Con la A, por ejemplo, yo la hago así. Pero antes la hacía como así. Creo que no tan la diferencia. Lo que aprendí es que las letras se ven mucho más bonitas e interesantes cuando tienen picos. Entonces, en vez de hacer cosas así, me gusta exagerar esos picos a veces. Mi siguiente tip también es acerca de curvas. Y me sirvió mucho cuando estaba tratando de decidir cómo hacer la M o la N. Digamos, antes lo que yo hacía era hacer esto. Y pues no es feo, no es que quede mal ni nada. Pero después aprendí que queda mucho mejor si se hace así. Como se pueden dar cuenta, la letra se vuelve muchísimo más interesante de ver cuando uno la escribe con curvas. Lo mismo pasa con la N. Antes hacía esto. Y ahora hago esto. Ahora voy a escribir una palabra de dos formas. La primera va a ser como la hacía antes. Y la segunda, implementando el truco que me ha ayudado a escribir mucho mejor. Ahora, pues claramente esto no tiene nada de malo. No se ve feo ni nada. Pero vean la diferencia. Como se pueden dar cuenta, todas están más o menos en el mismo rango. Ahora con esta lo que pasa es que empiezan en diferente lugar. Ahora lo que pasa con esta es que el rango no es el mismo siempre. Lo cual puede que no se ve feo, se ve bonito. Y de hecho, a veces lo utilizo así, depende de lo que está haciendo. Pero para títulos y esas cosas me gusta usar este. No se ve tan monótono. Y el último truco es acerca de parar. Al principio yo no paraba porque pensaba que me iba a quedar mal. Entonces literalmente escribía todo de corrido. Eso obviamente cansa mucho la mano. Y es muy difícil mantener el movimiento y mover la muñeca sin embarrarla, básicamente. Cada vez que hago una letra más o menos, a veces es menos, a veces es más, paro. Porque si lo hago todo de corrido, pues es mucho más difícil. Por ejemplo, voy a escribir mi nombre. Entonces hago el trazo de la M, paro. Hago el palito para arriba, para abajo otra vez, paro. Subo otra vez, bajo. Y es solamente cuando estoy terminando la letra, paro cuando deje el trazo para empezar la próxima letra. Nunca paro aquí porque así no después puede quedar fea la curva. Ahora hago la A, ahí, paro. Y ahora voy a usar el truco de ahorita. Paro. Ahora les voy a mostrar diferente tipo de letra que utilizo. Y unas ideas de títulos, que son las que usualmente utilizo en mis cuadernos. Entonces este es el primero. Y el segundo me gusta hacerlo con estos marcadores. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es la base. Con estos marcadores lo que pasa es que el trazo, como no es tan blandita la punta y es más pequeña, los trazos usualmente quedan como con pedazos sin rellenar o pues que me gustaría que fueran diferentes. Entonces lo que hago es volver y pasarlo. Y de pronto hacerlo un poquito más grueso hacia abajo. Aquí la amarré un poquito, pero pues lo que les decía ahorita, somos humanos. Además que usualmente me pego mucho más al papel y pues con todo esto que tengo para poder grabar no puedo hacer eso. Entonces como que no veo exactamente los detalles que quiero ver. Y el último es con estos marcadores, que la verdad el estilo puede ser cualquiera de los dos. Usualmente uso más este. Queda un poco diferente porque pues claramente es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y ahora les voy a mostrar unas formas en las que usualmente hago mis títulos. Esta es la primera y añade como una silueta, pero solamente la hago del lado derecho. Esta siguiente es ya la silueta completa y me quedó bastante rara porque como les decía estoy muy lejos del cuaderno, entonces no veo bien, pero pues se da una idea. Y pues obviamente hay muchas otras formas y hay otras que son mucho más complicadas, pero pues en clase usualmente no tengo tanto tiempo para el título. Para no atrasarme tanto con lo que está diciendo el profesor, estas son las que uso usualmente. Listo, eso fue todo por el video de hoy. Si llegaron hasta este punto del video, comenten un emoji de cuaderno por varias razones. Denle like, suscríbanse abajo y prendan la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video, que son todos los domingos y tal vez los jueves. Espero que les haya gustado mucho y ya. Bye. ¡Gracias!